Yo creo que cuando uno hace las cosas con un poquito de ingrediente de humor, es en serio. Dicen que la gente que tiene humor tiene inteligencia. Mi Dios me castigo ahí porque yo puedo tener humor pero inteligencia. Bueno, no hay excepciones, por supuesto, claro. Gracias, Fábio. No, no, no. Creo que Uptimia desplazó al pleuro, ¿no? Sí. Y Hernando Casanova, pues peor, eso se lo mandaron para atrás. De pronto, yo tampoco quiero decir que yo no voy a ser un galán. Y a nosotros nos han olvidado, creo yo, que los propietarios de las programadoras, los directores. Incluso hasta las cosas serias, uno no se puede reír también. Aunque por dentro me muera. ¿Eres buen amigo de tus hijos? Amiguísimos. Estos son como moverme yo y mis hijas también. Son los ojos, mis ojos, mis oídos, mi gusto. Son mi sangre. Yo ya viví la vejez de mi juventud y viví la juventud de mi vejez. Y ahora yo ya estoy en el plan de vivir. Y afrontaría la muerte como caiga. Entonces, los muchachos, yo les digo, yo ya los tengo, que yo no muero. El Nico es el que me dice que no, que me aguante un poco y que no me muera. Entonces se acaba para el que se muere. Uno se muere y se le acaba el mundo. Pero hay gente que sigue viviendo. Uno se muere y se muere. Gracias por ver el video.